ok ya pasé todos los gastos de venta y aquí están todos los gastos de venta que tenemos nuestros datos y ahora vamos a hacer una sumatoria aquí luego luego enseguida en la segunda columna entonces ponemos suma de todos estos datos de los gastos de venta y damos enter ok ya tenemos los gastos de venta ahora nos vamos con gastos de administración gastos de administración ok y ahora pasamos todos los gastos de administración voy a postar el vídeo ok ya tenemos todos los gastos de administración pasados aquí y previamente tachados acá no no se fijan ya poco a poco estamos terminando con los datos de nuestro ejercicio ahora al igual que lo anterior vamos a hacer la sumatoria de todos estos datos es igual a suma de todos estos datos y vamos a enter ahora como en las fórmulas en las fórmulas como les dije los gastos financieros están un poquito aparte porque primero tenemos que restar el producto financiero entonces cabe estar que es recomendable hacer una sumatoria en esta parte para sumar las dos primeras entonces esto va a ser igual a la sumatoria de los gastos de venta más la sumatoria de los gastos de administración y damos enter y aquí tenemos el total de estos dos gastos y a continuación vamos a hacer ahora sí el apartado que les dije de la fórmula 7 de los gastos financieros menos los productos financieros ok y claro está que primero vamos a poner gastos financieros financieros ok y vamos a pasar aquí todos los que sean todos los datos que sean gastos financieros ok pausar el vídeo ok ya tenemos los valores y previamente ya tenemos los valores acá tachados y al igual que los anteriores vamos a hacer una sumatoria sólo de los gastos financieros entonces eso va a ser igual a suma de los gastos financieros y damos enter ahora continuamos con los productos financieros productos financieros ok y ahora pasamos todos los productos o todos los datos que correspondan a productos financieros pausar el vídeo nuevamente ok en este caso solamente eran dos datos cambios ganados e intereses cobrados y hacemos obviamente su respectiva sumatoria suma de los productos financieros y damos enter ahora bien vamos a ver la diferencia de los gastos y los productos financieros el cual es muy simple es igual al mayor menos el menor como en este caso los productos es el mayor entonces va a ser productos menos los gastos financieros y damos enter ahora bien como comenté anteriormente como en este caso los productos financieros es mayor que los gastos financieros entonces nuestro resultado obviamente eso que quedó es producto porque obviamente el producto tenía mayor impacto no entonces como esto es un producto y en la fórmula 7 pero en la fórmula c nos decía que tenemos que sumar los gastos de venta más los gastos de administración que ya lo tenemos acá arriba más los gastos financieros pero los gastos financieros tenemos que restar primero el producto financiero entonces pero como en este caso la la resta del producto o también la diferencia del producto y los gastos financieros resultó ser un producto o sea una ganancia se podría decir lo vamos a restar a las otras gastos que teníamos si espero y no no rebruje un tanto de este tema entonces va a ser igual aquí luego enseguida va a ser igual a los gastos de administración malas cuando la sumatoria de los gastos de administración y los gastos de venta que es este menos ojo menos el resultado de la diferencia de los gastos financieros y productos financieros que es este que resultó ser producto ok entonces esto que tenemos aquí son los gastos de operación y continuando con la secuencia tenemos aquí en la siguiente fórmula la cual es la 8 que vamos a determinar la utilidad de operación o pérdida de operación en este caso esto se determina con la utilidad bruta que ya lo sacamos anteriormente acá lo tenemos arriba utilidad bruta menos los gastos de operación que es el que acabamos de sacar en este momento entonces es muy sencillo aquí abajo ponemos igual a los a la utilidad bruta utilidad bruta menos los gastos de operación el cual es el dolor que está aquí arriba pero bueno lo vamos a ver así porque estoy batallando un poquito con el ratón ahorita ahí está y damos enter y esto como podemos ver como en este caso tenemos la utilidad bruta y menos los gastos de operación nos dio un valor positivo o sea la utilidad bruta que tenemos alcanzó a cubrir todos esos gastos y todavía no sobró por ende este se considera utilidad de haber sido negativo este valor entonces hubiera sido pérdida de operación si entonces como este caso fue utilidad le ponemos utilidad utilidad de operación ok listo ok entonces una vez pasado estos estos pasos seguimos con la fórmula siguiente en el cual la número 9 donde vamos a interpretar los otros gastos y otros productos prácticamente vamos a ingresar todos aquellos otros gastos y otros productos que tengan que ver con este ejercicio que ya son como los extras no para contemplar todo entonces es muy sencillo ponemos otros gastos otros gastos y vamos a poner todos los datos de nuestro ejercicio que correspondan a otros gastos y listo en este caso solamente era solo uno que era pérdida de venta de valores y es igual a 6000 y ahora vamos a poner otros productos otros productos y igual que los anteriores buscar todos los datos correspondientes a otros productos y ponernos aquí abajo pausar el vídeo nuevamente y en este caso pues eran dos valores y como podemos observar ya cubrimos todos los datos ya tenemos todos los datos en nuestro estado de pérdidas y ganancias entonces vamos aquí abajo y si se fijan para hacer un poquito de énfasis en el acomodo de las columnas como en el primer valor en otros gastos solamente era uno lo dejé en la tercera columna en otros productos como eran tenía dos valores, dos datos entonces lo puse en la segunda columna para que así sea la sumatoria y dejarla aquí y así hacer la respectiva resta bueno solamente era un detalle entonces aquí ponemos la respectiva suma suma de estos dos valores y ya tenemos los totales de los otros gastos y totales de otros productos ahora solamente hay que hacer la resta entonces por ejemplo tenemos que otros productos es mayor entonces al mayor le vamos a restar el menor entonces el mayor es otros productos menos otros gastos entonces por resultado o el resultado que nos dio viene siendo otros productos porque era mayor entonces no fue gasto fue otro producto una ganancia se podría decir y por último vamos a denotar o vamos a decidir si hubo pérdida del ejercicio o hubo utilidad del ejercicio vamos a decidir si hubo pérdida o ganancia prácticamente la conclusión de este ejercicio entonces para determinar esto es muy sencillo tenemos la utilidad de operación que es lo que ya habíamos sacado anteriormente utilidad de operación menos la pérdida neta o en su debido caso la utilidad neta pero solamente de otros gastos y otros productos en este caso como lo dije anteriormente fue producto entonces fue utilidad neta aquí me faltó especificar en esta fórmula faltó especificar que fuera menos pérdida neta o más utilidad neta de otros productos y otros gastos entonces es muy sencillo aquí abajo va a ser igual a la utilidad que ya teníamos más ojo más porque nuestro resultado de otros gastos otros productos fue de otros productos o sea fue ganancia por eso lo vamos a sumar a la utilidad y seleccionamos el valor de aquí arriba y damos enter y ahora a este valor como fue positivo se le va a denotar la utilidad del ejercicio aquí le ponemos utilidad de ejercicio o utilidad antes de impuestos porque si se fijan solamente hemos sacado nuestras respectivas cuentas pero todavía no se hace el recorte de impuestos ni nada entonces ponemos utilidad utilidad perdón utilidad del ejercicio o se podría decir utilidad antes de impuestos le vamos a poner utilidad antes de impuestos es igual es la misma antes de impuestos y ahora bueno básicamente aquí ya terminamos y vemos que esta empresa el cual es la casa junco si tiene utilidad y fue de 260.300 en el periodo obviamente del 1 de enero al 31 de diciembre solamente y pues bueno como dato extra podemos decir que podemos calcular también el ISR y el PTU entonces por ejemplo el ISR el ISR es aproximadamente el 30% perdón aproximadamente es el 30% y el PTU perdón PTU es el 10% entonces es muy sencillo simplemente aquí le ponemos igual al valor de utilidad antes de impuestos lo seleccionamos se fijan estoy batallando aquí con el ratón pero lo seleccionamos el valor de aquí de utilidad antes de impuestos y por el 30% o punto 3 y damos enter y ahora continuamos con el siguiente el cual es el PTU que es igual a la utilidad antes de impuestos lo multiplicamos por el 10% punto 10 los mentados impuestos ok entonces ya que tenemos esto vamos a hacer la respectiva resta obviamente va a ser igual a la utilidad antes de impuesto menos el ISR que fue el 30% menos el PTU que es el 10% y enter y a esto le vamos a llamar la utilidad neta utilidad neta bueno acabo de saltar que esto ya es adicional esto ya es adicional y bueno prácticamente esto ha sido todo en este ejercicio obviamente aquí al final van las firmas tanto del propietario del gerente del contador si entonces consejos que doy para la realización de estos ejercicios son que hay que tener mucho énfasis en cómo organizar los datos de casos de venta casos de administración no sucesivamente otro dato es tener muy en cuenta la ley de los signos que por ejemplo es muy sencilla el más más y más pues es más y así verdad más y menos pues el mayor es el que predomina pero por ejemplo en este ejercicio aparte de la ley de los signos hay que tener muy en cuenta los resultados por ejemplo les hago la énfasis aquí en este último para obtener la pérdida del ejercicio utilidad del ejercicio vamos a tener por ejemplo la utilidad de operación menos la pérdida de neta y nos da ya sea pérdida o utilidad pero cabe resaltar que en estos dos valores no siempre es utilidad de operación y no siempre es pérdida de neta ¿qué quiero decir con esto? que por ejemplo aquí en la utilidad de operación nos damos aquí la sección de utilidad de operación en este caso nos dio positivo ¿sí? pero no siempre puede ser así puede ser que nos dé pérdida de operación y si por ejemplo si nos da pérdida de operación aquí entonces obviamente va a ser aquí pérdida de operación no va a ser menos la pérdida neta como son ambas son pérdidas entonces se van a sumar y al final acá nos va a dar una pérdida del ejercicio ¿sí? de que es la sumatoria de las dos pérdidas no sé si me explique esa es cuestión de estar muy atento a estos tipos de detalles porque por ejemplo si le restamos pérdida le restamos otra pérdida pues ya prácticamente no estamos haciendo bien el ejercicio o una utilidad le restamos una utilidad pues tampoco estamos haciendo bien el ejercicio a la utilidad le restamos las pérdidas o a las pérdidas le restamos las utilidades utilidad con utilidad se suma o pérdida con pérdida se suma prácticamente parece sencillo pero al momento de estar haciendo el ejercicio a veces te desenfocas y pierdes este tipo de detalles y pues bueno creo que ha sido todo espero no se me haya pasado ningún detalle y pues bueno creo que quedó claro creo que quedó claro bueno entonces nos vemos hasta la próxima y y y y y y